Se está haciendo un trabajo similar, se está haciendo por casi 2.000 soles, seguramente de pérdida de la municipalidad de San Borja. Es decir, lo que estamos buscando es que este modo superante se empieza a replicar cuánta plata se ha perdido. O sea, cómo se distribuyen esos 22.59 millones de soles. Parentan a través del portal. Pero además de sus 530, en el 86% de los casos hay problemas. La información está actualizada, los contenidos no existen. Entonces, si no hay transparencia, mientras más transparencia haya, es como una luz que alumbra una cueva. Entonces, va a haber menos corrupción. Al Estado no lo pueden asaltar. No es un banco al cual se le puede asaltar para desahogar, para robar en el Estado. Tienen que seguir todos los dos encargamientos públicos y tolcerlos a su voluntad, ¿no? Evitando ser detentados. Pero la única forma en que la plata sale de la historia es una presión tía. Y por lo tanto, el manejo de esas claves de acceso, antes eran las checas, después las firmas, ahora ya no se firman, todos son todos electrónicos. Pero es el equivalente. O sea, es como si cada uno de los presoreros y los administradores tengan su clave de acceso. Entonces, son absolutamente responsables, administrativas, se vienen penando por el manejo de esas claves. Porque con eso activan y pueden mover los fondos del área nacional.